La Universidad Politécnica de Valencia redobla su apuesta por el deporte inclusivo a través del programa UPVI. Su objetivo es doble, hacer más visible el deporte inclusivo e invitar a que cualquier persona, independientemente de sus posibilidades, pueda practicarlo. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue el escenario perfecto para su presentación. Las ocho disciplinas que aglutina estuvieron presentes a través de diferentes exhibiciones y competiciones. Además, cada una de ellas cuenta con un embajador o embajadora de lujo, concretamente Marina Ferragut en básquet, Esteban Santamaría rugby, Pablo Andújar tenis, Carlos Morey en padel, Ángel Casero en ciclismo, Soro III en pilota valenciana y Roberto Belope en eibol. El programa UPVI se linea por completo con el plan estratégico SIRVE que lleva a cabo la UPV, concretamente con la meta de ser relevante para la sociedad y liderar la transformación social. La Universitat Politècnica de València dispone de 58.000 m2 de instalaciones deportivas totalmente adaptadas para las personas con diversidad funcional.